¡Mirá! ¡Mirá cómo hago el truco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Me persigue la policía! ¡Mirá! ¡Empujá la pared ahí! ¡Hay un truco ahí! ¡Mirá! ¡No sabías vos! A ver... ¡¿Qué truco, boludo?! ¡Te van a meter en cana, boludo! No, pero él me dijo que hay un truco. A ver, mirá... ¡Uy! ¡Me agarraron con las manos en la masa! ¿Por qué decís mentiras? ¡Me hacés reír! ¡Jojo! Pero te tenés que portar bien. Acordate lo que te dijo Gepetto. ¿Pero quién te cree que sos? ¿Su conciencia, boludo? Sí, ¿no sabías vos? ¡Hola! ¿Vos sos el hijo del carpintero? ¡No! ¡Decile a tu papá que me haga un valero! ¿Qué pasa acá? ¡No se puede hacer trucos acá! ¡Acá se juega sin trucos! ¡Me va a tener que acompañar! ¡Viste, boludo! ¡Te dije que te iban a meter en cana, boludo! ¡Uy! ¡Se llevaron tu conciencia! ¡Nuestra misión es ir a buscarla! ¡Pero, boludo! ¿Qué te pensás que liberen a Carlitos esto, boludo? Bueno, ponele onda, che. Si no hacemos eso, ¿qué hacemos? ¿A vos se te ocurrió otra idea? ¡Y, boludo! ¿Podemos ir a... a... Bueno, está bien, boludo. Vamos a rescatarlo. Dale, ¿por dónde era la salida? ¡Por allá! ¡Ese es el baño de las minas, boludo! ¡Oh! ¡Uy! Bueno, a vos acá, acá. Sí, mira, ¿viste? Yo te voy a enseñar un poco de carpintería, ¿viste? Así como para sacarle brillo al palo de escoba, ¿viste? Vos tenés que hacer así, mira. Bueno, así, ¿viste? Vos tenés que pasarle así la lija, ¿viste? Pero así, frotar despacito, ¿viste? Bueno, y frotar, y frotar, ¿viste? No, así, ¿viste? No, déjame, salí, déjame. ¿Otra vez? ¿Pero quién escribe los guiones, viste? ¿Siempre lo mismo? Algún día me va a dar bola la vieja, ¿viste? Ni en los cuentos de fantasía me da bola, ¿viste? ¿Será posible, che? ¿Y por qué está disfrazado con galera? No se puede usar galera. Regajetilla se bonete, chavo. Eh, no es un bonete, es una galera. Mirá, te saco un conejo de la galera, mirá. Mirá, pará, mirá. Ah, bueno, no me salió. ¿Y por qué tiene paraguas si no está lloviendo? No se puede usar paraguas acá adentro, es de mala suerte. Pero, ¿cómo? No se puede jugar ni a la escondida, negro. ¿Qué dijo? Venga para acá. Regajetilla ese chabón, loco. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. No, es cinco. Grave equivocación, grave equivocación. ¿Qué pasa acá? No se puede transformar la gente en burro. Eh, no, no. Eso no lo tengo que decir yo, pero igual está mal. ¿Por qué haces eso? Le voy a contar a tu papá. No, no, no le cuentes. Che, pelado, mirá. Mirá lo que hace tu hijo, mirá. Se está portando mal. Está transformando a la gente en burro, mirá. Déjame tranquilo, pibe. Estoy muy ocupado ahora. Pero, vos sos un padre permisivo y ausente. ¿Vos no sabés que eso le hace mal a tu hijo? Él se porta mal por llamar tu atención. Dale bola a tu hijo. Una bola de bowling, dale. Está bien. Ahora voy y le compro un regalo bien caro para compensar mi ausencia y falta de interés hacia él. Bueno, ahora le voy a contar a Gepetto y se te pudre el rancho. Y no tenés donde vivir y te quedás en patitas en la calle. Bueno, chao. Hola, jefe. El plan Chico Burro mancha a la perfección. Perfecto, Ricardo. Mantén bien al tanto. Chao. Disculpá los burdos del modelo, viste. No tuve tiempo de hacerlo en tamaño escala. Vení, viste. Vos vas a estar acá con el auto, viste. Y va a venir el rayo y yo te voy a dirigir los 100.21 Shigawa. Vos te conectás a internet y volvés al futuro, viste. Dale que viene el rayo, viste. Eh, no, no. Pero eso... Eso es de otro capítulo. Ah, con razón, viste. No anda. Vos me tenés que ayudar a mí. Están convirtiendo a la gente en burro, mirá. Le dicen que 2 más 2 es 5. Vení, mirá. ¿Y cuánto es 2 más 2, viste? Vení, mirá, vení. Che, dejate de echar con los burros, viste. Porque no vamos a pescar. Bueno, dale. Este es el río del que... ¿Sabías que acá dicen que hay una ballena gigante? Una ballena que se come a la gente. Callate, boludo. La ballena no come gente, boludo. Si no, Greenpeace no la salvaría, boludo. Sí, pero... Esta es una ballena que está en contra de Greenpeace. Ah, está bien, boludo. Entonces sí. ¡Uy, mirá el monstruo del lago Ness! ¿Y...? ¿Y qué, boludo? ¿Y por qué no me sacan fotos? La onda es que yo me asomo y todos me sacan fotos. Ustedes son los únicos, boludo, que no me sacan fotos. ¿Para qué carajo salgo si no? Es todo mal que tiene esto, viejo. La foto, viejo. Me chupa la pica vos, la foto, el lago Ness, el Nahuel Huapi y el Titicaca, boludo. ¿Y si vamos a navegar en canoa? ¡Para, boludo! ¡Cuidado con la rama, boludo! ¡Cuidado, Pinocho! ¡Uy! ¡Me lástime! ¿Y si vamos al hospital? ¿Qué hospital, boludo? Acá no hay ningún hospital, boludo. ¿Estás loco vos, boludo? Sí, acá a cuatro cuadras está el... ¿Cómo se llama? El viejo hospital de los muñecos. Llevamos a Pinocho malherido. Resulta que se tropezó con un palito. Y se quebró el esternón. ¿El esternón te quebraste, no? Sí. Entonces lo llevamos a la guardia. Acóstate ahí, boludo. Y vino el doctor con la jeringa. Buenas tardes. Y le dijo, te pongo la inyección. Y Pinocho le dijo, No, vos sos un cirujano que se lleva todas las materias. Andá a devolver la plata. Te vamos a reventar. ¿A quién le querés meter? La inyección, guárdala de bolsillo. No te me hagas el pich matar. Sí, boludo. Mira que la inyección te va a hacer bien, ¿eh? La onda es que Pinocho estaba grave. Y entonces irrumpió la policía. Básica. Y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho la inyección. No se puede no saber poner inyección. Entonces se vino a la hada protectora. Y viento que Pinocho se moría. Recatate. Y puso una inyección de fantasía. ¡Uy, qué buena! Y Pinocho sonriendo despertó. Tanto lío para eso, boludo. ¡Pinocho! El culo te abrocho, boludo. ¡Pinocho! Pinocho, porque está la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, porque está la vida con el corazón. Bueno, dale, boludo. Vamos a dar en canoa, boludo. Esperá, esperá, boludo. A ver si te cae de nuevo, boludo. A ver si te lastima con el palito, boludo. Vení, saltemos por acá, boludo. Che, pero esto no es una canoa. Es una canoa, boludo. Son las nuevas canoas a motor, boludo. Uy, bueno.